Pues el Instituto Técnico lleva 82 años de historia educativa, técnico, industrial. Lo que favorece esta entrega es el fortalecimiento no sólo de las seis especialidades técnicas del colegio, sino todo del área académica de sus 2.000 estudiantes. Nosotros somos, digamos, unos aventajados en el tema de las TICs, de robótica, de domótica, de arduinos, lo que va a generar y va a facilitar toda la formación en estos campos, en los jóvenes de aquí del colegio y obviamente el bienestar de sus familias. Agradecerle al doctor Liscano, al gobernador, al alcalde, a nuestras secretarias de educación, tanto de la gobernación como del municipio de Manizales, por el apoyo y la gestión que han hecho en favor del Instituto Técnico Francisco C. de Carna. Agradecerle al doctor Liscano, al gobernador, 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 al